Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, pues como podéis ver por el mensaje de mi pantalla hoy, amigas para siempre, parece la canción, este vídeo es de las compritas que hemos hecho Marina y yo, bueno, que he hecho yo con Marina, ella enseñará las suyas, que se parecen bastante, ya os lo digo, pero bueno, es el vídeo de las compritas, lo quería hacer pronto porque hay muchas cosas que están todavía, de hecho hoy, que es miércoles 6 o 5, miércoles 5, vuelve, he ido otra vez, he tenido que hacer otras recompras y hay muchas cosas que siguen, entonces quería hacerlo rápido por si alguna os gusta algo para que tengáis tiempo, alguna o alguno, y bueno, en principio voy a ir un poquito por partes, como hicimos nosotros las compras, primero, bueno, antes de continuar corriendo, 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 voy a hacer una parada para deciros que ha sido espectacular, ella ha hecho ya un borda conmigo, explicando pues un poquito lo que hemos hecho y yo, lo único que os puedo decir que para mí ha sido mágico, en una palabra, mágico, desde que llegó el jueves, el jueves 30 de julio, llegó a casa prontito, a las 10 y media o así estaba aquí, desde ese momento hasta que se fue el sábado a las 5 de la tarde, de verdad, han sido dos días y medio maravillosos, maravillosos, de verdad, luego el jueves estuvimos también todo el día con Yoli, del rinconcito de Yoli, y bueno, yo sí que había estado con ella, ya otro día, ya había quedado con ella, y bueno, pues un día de primera, como se suele decir, un día para épico, no sé, nos hemos reído un montón, hemos hablado un montón, hemos compartido muchísimo y ha sido maravilloso, gracias Marina, te súper quiero. A ver, ella os ha enseñado unos regalitos que yo le he hecho, pero ella también me ha hecho regalitos, pero como ella me dijo que como yo del punto de cruz tenía de todo y fue todo tan precipitado, bueno, pues lo que ella me trajo fue de comer, y aquí en mi casa somos de muy buen comer, evidentemente nos voy a enseñar porque muchas cosas ya han dado, han pasado a mejor vida, pero nos trajo, para las que sois extremeñas, nos trajo patatera, que bueno, en el cartel pone que es morcilla, aunque ella dice que no se le llama morcilla, se le llama patatera, pues nos trajo picante y sin picar, luego nos trajo un quesito de cabra maravilloso, que está por fuera, la corteza es con pimentón de la vera, exquisito, unas patatas fritas típicas de allí, el gallo, por si alguien es de allí y las conoce, y que me trajo, ah, me trajo también un metro de plástico transparente, que yo había ido a paredes y no tenían, de este que hacemos para la bolsa de los proyectos, y ella me trajo el que ella compra allí en Cáceres, y no sé si me dejo algo, espero que no, bueno, y dicho esto, os voy a pasar, voy a retirar mi pizarrita, y como ya os dijo en el vídeo que ella ha hecho, os voy a, os voy a, los voy a hacer por parte, vale, el jueves nada más llegar, nos fuimos a paredes, vale, y allí compramos, ni se sabe, os voy a enseñar las telas que compré con ella, y luego tenía otro vídeo yo, de 10 días antes que yo había estado, pero lo voy a juntar en este todo, porque es que, es que si no, quiero usarlas ya, quiero ir usándolas, y entonces si las tengo para guardarlas para el vídeo, no, no las enseño, vale, entonces, bueno, primero, os voy a enseñar las que compré con ella, y vamos con las lonetas, mirad, de todo compramos medio metro, vale, estas como eran doble de ancho, 2,80, yo, si queréis os digo los precios, pero para la que no tenga aquí cerca un pared, eso, es que no tienen venta online, entonces, bueno, estas, estas creo que fueron a 5 euros, 4,99, el metro, nosotras cogimos medio metro y lo dividimos, porque como son doble ancho de 2,80, pues nos quedamos con medio metro por 1,40 cada una, y no me digáis, qué cosa más preciosa, yo estas las quiero para, voy a hacer saquitos térmicos, para regalar a toda la familia, ya os haré un tutorial, los voy a rellenar de trigo, ya tengo el trigo comprado y todo, pero la loneta va a ser la funda, los voy a hacer en tela de algodón, 100%, y la loneta va a ser la funda, a cada uno le pondré una funda, pues la que yo crea conveniente, y, bueno, pues esta es una loneta, las voy a ir dejando aquí, así, esta es otra loneta, vale, esta, gracias a estas telas nos reímos muchísimo, muchísimo, mirad, mirad, nuestra queridita España, ahí está, ahí está, esta también es una loneta, de esta sí que tengo medio metro por 2,80, venga, os cuento la anécdota, la anécdota es que ella pedía por un lado, yo por otro, porque hay que pedir número allí cuando las apareces, y entonces queríamos de esta medio metro, pero partida por la mitad, luego una con 1,40 y otra con 1,40, entonces le dije, yo pido dos lonetas, tú otras dos, porque dan en total cuatro, y luego nosotros hacíamos nuestras cuentas, vale, 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 y cuando llegamos al coche, ella me dice, yo ya, a mí ya me han partido ya la loneta, digo, ah, qué guay, digo, ala, qué práctica ha sido, yo no, digo, yo no, no le he dicho que me la partieran, que me la cortaran, y dice, sí, yo sí, yo les he dicho, ponme dos medios metros de cada una, y me quedo mirándola, digo, pero Marina, si eso no es lo que habíamos dicho, habíamos dicho medio metro, y luego nosotras la partíamos a lo ancho, a 1,40, y dice, ay, es verdad, digo, claro, ha sido muy lista, ¿no? Así que de esta y de la otra que os enseño ahora, tenemos medio metro por 2,80, que da igual, que seguramente que las vamos a usar, así que, pues no pasa nada, además nos sirvió para reírnos un ratito, veis, esta loneta también es la misma, exactamente igual, vale, pero, que no quiero abrirla mucho, para no liar mucho aquí, pero, uno el fondo en rosita, y otro el fondo en azul, vale, y yo ya os digo que yo las quiero, bueno, en principio las quiero para eso, para los sacos térmicos, pero, eh, se me ocurren otras muchas cosas que voy a hacer con ellas, vale, y esta, que me súper, súper encanta, o sea, pero encantada de la vida, y no es otra que, mirad, qué preciosidad, Mary Poppins, mirad, qué detalles, la cometa, la tacita, hay el caballito, es una pasada, los pingüinitos, su, su sombrero por ahí volando, una pasada, me encanta, y esta, esta nos salió un poquito más cara, esta es a 12 euros, pero las anteriores, ya os digo que al precio que os he dicho, a 5 euros, el metro, bueno, pues, de lo netas, estas son las que pedimos, ahora vamos con los, con los algodones, a ver, vamos a empezar, a ver, a ver, a ver, que me lío, mirad, el primer algodón que os enseño, esperad, es este, que me encantó, es súper refrescante, este pues para hacer, bueno, bolsas de proyectos, está claro, es que, me gusta como cortan las telas, bolsas de proyectos, quiero hacer también un, uno de estos, otro, pero para quitarme el mal sabor de boca, que lo hice al revés, que me quedaron los paraguitas para abajo, me quiero hacer otro así de manzanitas, pero ya recto, que está, os recuerdo que es intermeable, vale, pues esta, y de, de lisa, lisa para esa, bueno, yo cogí varias lisas, porque como tenía aquí también en casa, y cogí varias lisas, esto no es, ni por asomo, lo que estáis viendo en cámara, es un, es un fresa, precioso, pero nada el foforito que se ve en la cámara, o sea, nada, se parece, está este, entre este color, mira, que este sí que, este sí que se ve prácticamente como es, pero este, ni, ni de asomo, eh, o sea, no sé, no sé por qué se ve así, realmente no, no lo entiendo, pero vamos, no tiene nada que ver con el color este, qué rabia, qué rabia, de verdad, no sé, si consigo hacerle una foto, y que salga el color, porque es que es precioso, de verdad, es un color, fresa, precioso, pero, nada, nada que ver con lo que está saliendo en la cámara, me da una rabia, me cabrea muchísimo, bueno, luego cogimos, esta, no me digáis, que no es bonita, ya tengo yo otras dos de Halloween, y esta, pero me gusta luego, cuando hago algo de password, mezclar unas con otras, y bueno, para una bolsa de proyectos también, una pasada, muy, muy, muy bonita, mirad, tampoco me quiero enrollar mucho, que tengo mucho que enseñar, pero es muy bonita, estas son a, a 6 euros, en metro, y esta, para combinarla, esta, yo me cogí, esta, tampoco, o sea, debe ser que los marmoleados, salen en foforito en la cámara, no sé, no, nada, nada que ver, pero bueno, yo me cogí esta, aunque ya os digo, que es que tengo, tengo muchos colores, para combinar, pero bueno, algo así, me cogí, luego, cogí, esta, que me encanta, es una preciosidad, motivos de costura, como no nos va a gustar, es una, una maravilla, es muy bonita, tiene ahí, muchos detalles, la máquina, el carrete, estos carretes, es que, me gusta muchísimo, nuestras madejitas, de punto de cruz, bueno, una monería, y esta, para combinar, le cogí, bueno, aunque la vais a ver, en foforito, pero bueno, sí, también se, a ver, no es tanta tanto, pero bueno, se parece mucho, es prácticamente igual, que esto, ahí se ve igual, más o menos, bueno, pues cogí esta, para combinar, y aquí tenemos, las voy dejando así, para que las veáis, y, esta, por ejemplo, la cogí, para combinar, con, con la de Mary Poppins, que habéis visto, antes, con la, con la loneta, cogí este, este rojito, y, ahora vienen, otras cuantas, que cogí, que esto fue una casualidad, pero, increíble, ¿por qué? pues porque, pues porque, Yoli también estaba en paredes, y justo, las que vienen a continuación, coincidí con Yoli, o sea, a ver, mirad, una es esta, es, una preciosidad, esta tela, me gusta mucho, para que haga de trasera, de un, de una colcha, o algo, esta tela, me parece, preciosísima, para ponerla de trasera, pero bueno, la cogí, para combinar, tengo muchos colores, en tonos marrones, así, otoñales, y quiero hacer, un neceser, el neceser, que os he dicho, un montón de veces, de las cuatro cremalleras, y otras cuantas, cositas más, y entonces, pues me faltaba, así una, en clarito, entonces, cogí esa, luego, cogí esta, que es un verde precioso, un verde kaki, muy, muy bonito, son hojitas, que estas contaré, ahora más adelante, esta es la culpable, de la que, de que he vuelto, otra vez, hoy a paredes, con mi hija, vale, cogí estas dos, también cogí esta, que esta también, coincide con Yoli, es monísima, es monísima, es monísima, veis, hace así como, luego también, cogí esta, de estas de hojitas, había en este verde, esta, que es como, tiene como tonos rosados, había otros, en tonos más marrones, más intensos, había en azul, había en un montón, de estas de, hoy que he ido, que lo tenían todo colocadito, si oís, por ahí una respiración, es mi perro, de mirar, ahí está durmiendo, y yo le estoy oyendo, la respiración, no sé si vosotras, le oiréis, es que he puesto el aire, y el pobre, se queda fritito, bueno, pues esta, para que veáis la combinación, esta, y combinadas, con otras cuantas, que tengo yo, en tonos así oscuritos, creo que puede quedar, divino, divino, no cogí más de, así, de esta combinación, porque es que yo, yo tengo, o sea, tengo bastantes, entonces digo, bueno, para que voy a coger más, si me faltaban, tres o cuatro más, y ya está, y esto, son todas, ah no, miento, luego, cuando nos íbamos a ir a pagar, resulta, que estaban trayendo, unas, unas telas grandísimas, como en rectangulitos, que son, es una, os pondré por aquí, las especificaciones, en una foto, que le hice, es una, son para hacer mascarillas, que viene, triple capa prensadas, tres capas de tela prensadas, que son hidrófugas, antibacterianas, tiene, admiten 30 lavados, y no tienes que ponerle, nada más que la goma, y había muchísimas, y te vendían, lo que era, el cuadradito, de la mascarilla, a 1,50, y yo me cogí, esta, que es Joker, digo, para Halloween, para mis hijas, que les puede gustar mucho, entonces esto es nada, sería solo hacer aquí pliegues, vale, para que luego se quede abierta, y, es que ni se deshilacha, pero bueno, puedes hacer un, un dobladillo aquí, otro abajo, y ya está, de estas cogí dos, ya veis, es como, tiene, es la triple capa, capa prensada, y os pondré las especificaciones, que le, que le hice foto, y esta, de Aníbal Lefter, del silencio de los corderos, que para Halloween, pues eso, me encantaron, hoy he visto, todos los diseños que tenía, los tenían allí, había, preciosos, pero, no me quería enrollar mucho, y al final, no he cogido más, pero bueno, van a estar de vacaciones, del 10 al 23 de agosto, pues, será cuestión de volver después, y ver, algún modelo más, esta, ya os digo, a 1,50 cada uno, y con esto, bueno, compré también, un metro de guata, que evidentemente, no es relevante, para enseñaroslo aquí, y con esto, serían, las compras, que hice con Marina, pero, ¿qué ha pasado? pues, que yo, hoy, he vuelto otra vez, y, ¿para qué he vuelto? pues, para coger, a mi hija, dos metros y medio, de esta tela, porque, no sé si recordaréis, en un vídeo, de compras de creativa, del año, de este, del año pasado, no, del anterior, os enseñé unos paneles, que había comprado preciosos, para hacerle una colcha, y me voy a poner, porque, bueno, por las circunstancias, vuelvo a estar en el ERTE, en un ERTE, y tengo ahora más tiempo, entonces, me voy a poner con la colcha de mi hija, de mis dos hijas, y una de ellas, es todo motivos otoñales, y fue Marina, la que me dio la idea, cuando vinimos a casa, y le enseñé el panel, me dijo, anda, pues de trasera, la de las hojitas, te pegaría, y yo le enseñé a mi hija, las hojitas, que tenía como en tonos rosados, y estas, y estas les van, le van que al pelo, entonces, he ido a comprar hoy, dos metros y medio, que, qué suerte, que todavía la tenían, así que, esta, para mi hija, luego he cogido, un metro de esta, porque, os he dicho, que los sacos térmicos, quiero hacerlos, de 100% algodón, pero, en vez de hacerlos, en una tela lisa, digo, pues cojo alguna, mi hija ha elegido esta, cojo alguna, que no esté mal, que sirva tanto para chico, como para chicas, así como, no sé, como geométrico, motivo geométrico, y los hago, los sacos de, en este, en este tonito, y luego ya les pongo, a cada uno, una funda, y he cogido, este metro, y, a mi hija, que, estaba antojada, cuando compré, en el, en el confinamiento, a telas minido, compré telas, quería esta de Mickey, que estaba, súper agotada, y a ella le encanta, entonces le he dicho, bueno, pues te cojo medio, porque, estas, están más caras, estas están a 12 euros, vale, son con licencia, y estas están más caritas, pero, bueno, pues, hoy estaba con ella, y justo estaba, digo, bueno, pues venga, te la cojo, y le he cogido, pues ya, quiero hacerle un estuche, un neceser, lo que ella me vaya pidiendo, y estas son las compras, que he hecho en paredes, a miento, y, el otro día, cogí goma de cordón, y hoy he cogido goma plana, para tenerla, porque, me gusta, me gusta esta gomita, a ver, es blanda, no es, porque es para las mascarillas, pero digo, bueno, me cojo, y me he cogido 10 metros, que estaba a 0,20 de la blanca, y 10 metros, de la negra, y esto, por aquí, pero, ahora os paso a enseñar, las telas, que yo había comprado, 10 días antes, pues cogí estas, de pildoritas, porque, bueno, quiero hacer una funda, porque, bueno, con mi niña, pequeña, tenemos que ir todos los años, a una revisión, que le hacen, en el 12 de octubre, y, para tener su informe, y todos sus papeles, pues, todo en el mismo sitio, digo, pues, le voy a hacer una fundita, lo mismo, se la plastifico, pues, para tener todos sus informes ahí, digo, y me pareció monísima, con este, este diseño, así tan, no sé, tan alegre, y cogí esta, y luego, me cogí esta, que, quiero hacerme, para llevar en el bolso, cuando llevas, pues, un gelocatil, yo que sé, vaselina, cosas así, una tirita, cosas que son, de tipo de medicina, bueno, de tipo de medicina, no, pues, que son, pues, si te haces daño, un pequeño botiquín, no, pues, me voy a hacer un neceser, y va a ser con este motivo, para llevar en el bolso, bueno, luego cogí tela negra lisa, porque, mi hija quería una, una mascarilla en negro, y yo negro justo no tenía, y digo, bueno, no está de más, siempre tener un color sólido, cogí medio, cogí esta, que es una preciosidad, estas maripositas, que sirve, pues, pues eso, pues, para hacer más mascarillas, porque son muy, muy chiquititas, funda de proyectos, lo que quieras, porque las mariposas, son una monería, son preciosas, la verdad, me encantan, bueno, pues, cogí, esa, luego cogí otra, pues, de una de mis, de mis flores favoritas, que es la lavanda, y bueno, como estoy haciendo, el proyecto de, de Riolis, de la lavanda, de hierbas secas, digo, pues, le puede venir, que ni al pelo, esta, de estas, no he cogido, no he cogido forros, porque tengo rosas, tengo, tengo de varios colores, tengo azules, tengo malvas, tengo malva para esta, entonces, no he cogido forros, y esta, pues, quiero hacerme la funda de proyectos, para ese proyecto en concreto, y luego ya, pues, para lo que vaya surgiendo, luego, también cogí esta, que a mis hijas, les encantan los gatitos, y digo, bueno, pues, les puedo hacer cualquier estuchito, o algo, a la pequeña, o a la mayor otra cosa, pero bueno, como a la mayor le gusta, tanto lo de Mickey, pues a la pequeña, a lo mejor había pensado, hacerle un estuche, de, de esto, un neceser, ya veré, unos gatitos, y, bueno, esta que me encanta, que la compré en telas minido, no sé si os acordáis, que os enseñé una, que tenía el fondo en gris, que me hice una mascarilla, súper chula, que bueno, hablando de mascarillas, voy a hacer un inciso, otro día, a lo mejor me extiendo más, por favor, que no se engañe nadie, que el tema es muy serio, que se pueden hacer mascarillas de tela, que se le puede poner TNT, que venden, que es súper barato, que se le puede hacer doble, con doble tela, y dejar para el filtro, que se puede comprar sarga hidrófuga, telas hidrófugas que venden, telas antibacterianas, pero por favor, que no se engañen, que no se puede hacer una mascarilla, con tela impermeable de forro, que no se engañe nadie, por Dios, que una cosa es, protegernos del virus, y otra cosa es asfixiarnos, o asfixiar a alguien, mira, os cuento, solo un, hago un inciso de verdad, en el parque temático, donde yo trabajo, cuando entramos a trabajar, después del estado de alarma, pues, hay un departamento, que es protección de riesgos, y el que lo lleva, nos dio, pues, una pequeña charla a todos, o a todos, a todos, para que, tuviéramos unas nociones, de lo que estaba pasando, y cómo protegernos, y una de las cosas fundamentales, que nos dijo, es, que tú, te puedes proteger del virus, pero siempre, que tú puedas respirar, porque el no respirar, te puede crear, te puede crear, unos problemas pulmonares, que a lo mejor, no te van a salir, de un día para otro, pero sí te van a salir, a largo plazo, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿nos hacemos una mascarilla, como hay gente que ha dicho por ahí, con goma eva? Eso es una bestialidad, con forro de libros, nos hacemos una mascarilla, no hagáis ni caso, de verdad, claro que nos va a entrar el virus, pero el aire para respirar tampoco, y que yo sepa, se estudia, en lo más elemental del colegio, se estudia, que respiramos oxígeno, aparte que, vosotros imagináis un plástico, que están hechos, con derivados del petróleo, lo que podemos estar respirando, ni se os ocurra, de verdad, ya os digo, que hay opciones, súper baratas, y que no hace falta, hacer esas barbaridades, vale, bueno, he dicho esto, esta de flamencos, la usé, la anterior, para hacerme una mascarilla, y como luego la vi en blanco, y la tenían ahí en pared, es tan baratita, pues dije, pues también te vienes conmigo, y también se viene conmigo, y la reina de las reinas, pues es esta, esta, me la compré, y había en tonos morados, y en tonos amarillos, y mi amiga Gemma, y su madre, que fueron muy listas, y muy inteligentes, se compraron las tres, y yo como soy muy torpe, pues me cogí solo la rosa, y qué pasó, que se me antojó, y entonces, cuando envuelto con marina, ya no había, pero es que no había de ninguna, de ninguna, y me quedé, pues con las ganas, y hoy que he vuelto otra vez, con mi hija, tampoco, entonces, pues ya está, que me he quedado con las ganas, pero bueno, pues por lo menos me cogí esta, y bueno, con paredes, he terminado, ahora, después de paredes, bueno, tengo que deciros, que también me he comprado hoy, este hule, vale, este hule, me iba a coger uno de búhos, que había precioso, que era un búhos así de grandes, precioso, pero el fondo, no me terminaba de convencer, y digo, bueno, para enseñar proyectos, y tal, creo que cuanto menos, más claro sea, menos tenga, yo creo que se van a aclarar más, ellas cuando lo vean, y he cogido este, que no se aprecia bien, pero tiene, lo veis así a refilón, tiene como, mirar, así como unas flores, es muy bonito, la verdad, es precioso, y nada, pues me he cogido este, para usarle para, para mis cositas, y vamos a ver ahora, con qué seguimos, bueno, se me ha olvidado deciros, que mi, que en, en el, en paredes, quedamos también, con, con mi amiga Gema, y con su madre Ángela, que ya, bueno, ya os he hablado alguna vez, de ellas, que son un amor, 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 y yo le había encargado a Gema, porque ella, me vicia, me vicia, esto, es exactamente lo mismo, que os he enseñado, de las mascarillas, de paredes, que vienen triple tela, vale, pero, del Héroe Merlín, y esto lo venden por metros, vale, de un, pero viene así, el ancho es así, y de un metro, pues te saldrán, me imagino, cuatro, cinco mascarillas, vale, creo que, creo que salían cuatro, algo así, bueno, pues me cogí este, a 3,99 salía, y me cogí este, había otro de laditos, que me gustaba, pero bueno, ya le quedan, dos telediarios al verano, y digo, bueno, pues nada, estos dos, lo digo por si alguien, no tiene paredes cerca, pero tienen Léroe Merlín, que allí venden también, estas de triple capa, y bueno, como si una antojadiza, pues también me trajo, en el Lidl, habían puesto cosas de costura, de oferta, y estaban estas agujas, a un euro, vale, son agujas para máquina de coser, esta es la universal, y esta es la de, para pantalón, para jeans, vale, para tejanos, para bueno, lonetas, tipo más gordito, pues con esto, vale, bueno, pues seguimos, de paredes, nos fuimos, ya llevo 30 minutos, no sé qué hacer, si corto, bueno, yo sigo de tirón, y si veo que es mucho, corto el vídeo en dos, y empezamos, con Ikea, en Ikea, evidentemente, compré muchas cosas, que nos van a interesar, por lo tanto, no las voy a enseñar, porque compré, platos, vasos, vamos, me hice la vajilla entera, porque la mía, estaba hecha una, caca, y, y cogí, hice la vajilla entera, y cogí platos, gracias a Marina, me salieron, muy apañado todo, vasos, más que nada, por sus consejos, porque yo soy una cabra loca, y de gastarme, casi 100 euros, pues me gasté, toda la, la vajilla entera, increíble, de verdad, que bueno, que si alguna le interesa, os hablo, en otro vídeo, de ello, vale, pues compré platos, compré vasos, ahí estábamos con Yoli, ahí mi amiga, y su madre, ya no quisieron venir, las pobres, y se, se bajaron del tren, y, compré cosas para cocina, tal, y la estrella, de las estrellas, de las estrellas, fue, esperar, que a ver, si os lo puedo enseñar, como se merece, a ver, que quito esto, de en medio, a ver, fue, este, maravilloso, carro, vale, es este carro, esperar, que os lo voy a enseñar, mejor, bueno, pues la estrella, es este, maravilloso carro, que muchas conoceréis, vale, y, estoy encantada, es todo de, de metal, mirad como es, por aquí, vale, así, la bandeja de arriba, y la de abajo, se ponen fijas, vale, viene el agujerito ahí, para, para ponerlas, y la que se puede mover, es esta del medio, se puede mover, desde aquí, hasta abajo, donde queráis, vale, yo la he dejado ahí, y bueno, como veis, bueno, me he metido hasta mi costurero, aquí, bueno, me abanico, cosas varias, vale, aquí el metro, mi papelera de hilos, aquí debajo, pues tengo, aquí el, donde tengo la caja del heaven, esta es la caja de Harry Potter, mi, mi agenda, donde me apunto, cuando empiezo los proyectos, y tal, esto, pues, bueno, la organización, aquí tengo también, y los que me, me sobran, bueno, que están sin emadejar de Harry Potter, una fundita, para un, proyecto, y abajo, tengo todos los proyectos, que tengo empezado, que mentirosa eres, que mentirosa, tengo más guardados por ahí, pero bueno, tengo aquí las carpetitas, con los proyectos, que tengo empezados, y aquí, pues, el bastidor, y otro bastidor, por el otro lado, que tengo ahí el Harry Potter, me parece súper práctico, ya os he dicho, bueno, y aquí la pincita esta, os he dicho alguna vez que otra, que yo coso en el salón de casa, entonces, ¿qué pasa? que todo esto, yo lo tenía ahí en un rincón, y, pues, no es plan, no es plan, entonces, el carro este, ya le tenía yo el ojo echado, pero el otro día fue la mía, cuando fui con, con ellas, bueno, la queríamos con el carro, porque yo, que si lo quería blanco, que si Marina decía que blanco no, que si no sé qué, luego blanco no había, y bueno, al final me lo traje este, no es el verde menta que he visto por ahí, es un verde kaki, pero que, que me súper encanta, que cada día me gusta más, y, pues, si viene alguien, y, no tiene que ver mi rincón, pues, cojo mi carrito, lo llevo a mi cuarto, y ya está, o me apetece coser fuera, me cojo el carrito, me lo saco para afuera, y ya está, porque lleva sus, sus ruedecitas, y no tardo nada en sacarlo, y tengo todo, no tengo que estar, que si ahora me saco esto, que si ahora no, me parece espectacular el carro, vale, pues si bueno, esta es una de las compras, que os puedan interesar a vosotras, bueno, y del Ikea, yo creo que aparte del carro este, porque también compré bolsas organizadoras, de estas para guardar ropa, pero bueno, yo las voy a guardar telas que no uso, y tal, que no creo que tampoco os interese mucho, que solo sabéis cualquiera que están ahí, y, hoy he cogido estas, que no son, no, la tapa es solo para apoyar, vale, para que no entre polvo, pero que no es hermética, vale, lo digo para que lo sepáis, que bueno, que me parece muy práctica, pues para los retales de tela, me he cogido cuatro, y el precio que le he visto, es que me salen más baratas, que incluso en, que en los chinos, y la, esta vale, vale, pues la caja es a dos euros, y la tapa un euro, tres euros, pues tres euros, me he cogido cuatro de estos, la capacidad, pues, tiene 39 por 28 por 14, 39 de ancho, no, 39 de largo, 28 de ancho, y 14 de alto, y bueno, yo creo que está, que está muy bien, para los que yo la quiero, que es para, ya os digo, para, para meter retales de tela, o telas que ya no me cojan, así dobladitas, que se ven, pues me he cogido cuatro, vale, y dejamos, y dejamos Ikea, y bueno, entre medias, de paredes, no, no, vale, dejamos Ikea, nos olvidamos, vale, y ya no se compró nada más, ni nada, día dos, y aquí sí que creo que voy a cortar, y os lo pongo, mañana mismo, vale, para no hacerlo muy largo, os lo pongo en dos vídeos, vale, bueno, que compraríamos el día dos, mmm, 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 Chau.